Estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme muy dentro de ti He venido sediento y tan solo anhelo Tan solo anhelo saciarme de ti Estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme muy dentro de ti He venido sediento y tan solo anhelo Saciarme de ti Llueve Ven llueve sobre mi Llueve Y a cada instante llueva sobre mi Tu gloria es tan grande la puedo sentir Si no vas conmigo yo no quiero ir Llueve 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 sobre mi Llueve 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 sobre mi Llueve 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 De tu presencia, iré frescarme muy dentro de ti, he venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti.